Hola, mi nombre es Gabriel Pinto, sexto instructor de Duo Pusay, y el día de hoy te invito a cocinar cada uno relleno de pollo y espinaca. Ingredientes Harina Semolina Aceite de oliva Sal Leche Mantequilla Huevos Queso cauda Queso parmesano Pollo Espinaca Recuerda siempre lavar y desinfectar los insumos, maquinarias y superficies de trabajo antes de comenzar. Para los canelones Blanquear espinaca y reservar Cortar pollo en brunoise y cocinar Unir con espinaca, condimentar, agregar queso cauda, picado y reservar Sernir harina en forma de corona y en el centro incorporar los huevos y el aceite Amasar hasta unir los ingredientes y dejar reposar 5 a 10 minutos Unirar la masa para pasarla por la máquina de pasta Dar cortes según instrucciones del docente y cocinar el chaufante Enfriar, secar, rellenar y enrollar Posicionar a la bandeja, nepar con salsa bechamel, agregar queso parmesano, rallado y gratinar Recuerda que para facilitar la adherencia de la masa al enrollar Debes secar muy bien la masa con un paño Con esta receta aprendimos a realizar una operación típica de pasta rellena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!